Bienvenidos a VTBlog, encantada de estar aquí con vosotras para quien no me conozca me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza El vídeo de hoy es del calendario de adviento de Bodybox que viene así, en esta cajita, con este lacito y vamos a ver que contiene Bodybox es una página web que tiene productos en plan Holand, Verand de Beers luego tiene una caja de suscripción mensual, tiene también cajas especiales y ahora mismo la web está al 50% en todos los productos menos en las cajas especiales y esas cosas El calendario de adviento ya está agotado, a mí me costó 49 euros creo que me costó y bueno, lo voy a abrir y vamos a ver que cositas vienen dentro Jesús viene así, viene todo, por ejemplo aquí el número 21 viene todo en sobrecitos que los voy a ordenar todos y nos dice Te deseamos una muy feliz navidad, Bodybox Este calendario de adviento empieza el 1 de diciembre, abre cada día un regalito y disfruta de la cuenta atrás hasta el día de navidad La emoción de una nueva sorpresa beauty cada día Te mandamos además mucho amor y nuestros mejores deseos para estas fiestas Feliz navidad, Bodybox Pues vale, muy bien, pues los voy a poner en orden para ir sacándolos Oye, esto está muy currado, eh Esto no lo ha hecho, esto lo han hecho a mano Todas estas cajitas Pues madre mía, que ha contratado una empresa para que se lo haga Os han puesto ahí mano a mano Madre mía, oye, que currado está Bueno, pues eso, te lo voy a poner Todo en orden y vamos sacando Y vamos a empezar por Bingo El 1 Viene en esta cajita Con tanto celo voy a abrirla para no estar aquí 3 horas Es una de la marca Verand de Beers Rescue Me Sleeping Mask Vale, pues una Una mascarilla nocturna Si es Sleeping Mask Creo que no he dicho que el calendario está valorado en más de 250 euros, vale Verand de Beers es una marca bastante buena Y viene todo demasiado pequeño Que necesitaría una lupa Pero bueno, vamos a ver como es Es el cubito, tamaño completo Este de aquí Y muy bien para ser el número 1 El 2 Vamos a ver Porque me tiro 3 horas para abrir esto con los celos, ¿sabes? Bio Oil Este ya sabemos que es, ¿no? Un aceite para el cuerpo Este de aquí Aquí hay cositas que meteré en una cajita de sorteos Nos dice que es para cicatrices, para estrías, para manchas de la piel Para envejecimiento y piel deshidratada Que es natural Y bueno Este es Y ahora vamos El 3 Este es una muestra, ¿eh? Ya vemos que es una muestra Me voy a tirar aquí Es que 3 años he con esto Va a quitar el celo, Dios mío Es de la marca Singulader Singulader Y es un contorno de ojos Que te dice que Para las bolsas Y para las ojeras Bueno, es una muestra Pero por lo menos no es una muestra De toda la cara Que esto te lo gastas en un momento Sino que es para los ojos Que tienes que aplicarte Poca cantidad Entonces, bueno Pues esta muestra sí que me ha gustado Sigamos El 4 Que vendrá aquí Me da que tiene pinta como de mascarilla O algo así, ¿no? A ver, a ver Este es sésamo Una mascarilla de tisú De la marca Hiroa Vale Ah, son discos impregnados Tónico hidratante De zika y arándano Por 10 Oye, pues muy bien Muy bien Sigamos El 5 El 5 A ver ¿Qué es? A ver Tiene pinta de bálsamo labial A ver Pues sí Es un bálsamo labial De la marca Doctor Smile Que Doctor Smile es una marca de Así no huele a nada De tratamientos Dentales El 6 ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? De la marca TAE Que TAE Suele estar en peluquerías Una marca que suele estar en peluquerías Vamos a ver Pues es una sombra De ojos Una sombra de ojos Que parece Es un negro Un grisáceo Muy oscuro Que tiene destellitos ¿Vale? Así que ya uno más Y yo por unas tijeras Hija, porque para abrir Tanto celo Y tanto Papelito Madre mía Luego recoger Todos los papeles Que estoy dejando por aquí El 7 Vamos a ver Tijeras Tijeras Susana Tijeras Para eso las has traído Maja ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy Uy ¿Cómo cuesta? Ah, vale Z-Pil Es una marca bastante baratita Y que nos dice que es una Ah, loción limpiadora Vale De alta tolerancia No con medio higiénico Sí, perfume Vale Pues para limpiarte el rostro Será Vale Sigamos El 8 Merry Christmas Oye, con muy detalle Mucho detalle En Se lo han currado mucho En envolverlos De verdad De la marca Cum Laudelab Porque este ya me vino En una de las cajitas Y este es un gel crema Que es un rejuvenecimiento De la zona íntima Este es para que te lo apliques En tus partes íntimas Y lo que te da Es mucha hidratación Así que Una cosita más El 10 Este nos viene en esta cajita Yo no sé si es que se ve borroso Se ve borroso ¿Qué es? ¿Qué es? Espera, eh Ya sé, ya sé Ya sé que molesta Ay, qué borroso se ve Pero por qué De la marca Demoplasmin A ver si ahora acercando esto Vale Es una Para pieles irritadas Es una crema de caléndula Crema calmante Y reparadora Textura ligera Yo no sé si es que me Igual me Bueno Esto no lo voy a abrir Porque seguramente Lo deje en un sorteo Creo que Que cuando me he maquillado Los ojos Se me ha quedado Como un velo así Que no veo De todo bien ahora mismo Igual por eso veo borroso ¿No? Sí El 11 Esto tiene pinta de cremita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, pues no es una cremita Me lo tenía pinta Vale Vale De la marca John Frieda Es un champú ¿No? Sin sulfatos Hidratante Vale Pues este de aquí A ver Y vamos por el 11 ¿No? Creo Susana Porque tú Como te los puedes saltar Tranquilamente El 12 Vamos a ver Pues mira De John Frieda también Y este es el acondicionador ¿Será? ¿No? Sí Cool Defining Acondicionador Pues muy bien Alas Las cositas más Para el pelo El 13 Línea Línea que ya hemos hecho Hace mil años Pero bueno Línea A ver Vamos a abrirlo Y que nos viene aquí Ay A ver Papá Noel ¿Qué nos traes? Unos parches Para los ojos De niacinamida Cafeína Y péptidos Vale Pues los pondremos a prueba Y a ver que tal sale El 14 Un coletero ¿Qué es esto? Una esponja de baño ¿Qué es? ¿Qué es? Una esponja de baño Sí, mirad De estas que vienen así rizaditas Las que vienen en forma de flor Vale Pues muy bien Lo prefiero antes que el coletero Que como no tengo el pelo largo ahora mismo No necesito coleteros El 15 ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Por la pinta tiene pinta Por la pinta tiene pinta de labial ¿No queréis? A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Marry Christmas Dale, dale, dale De la marca TAE Un lipstick Que ya puse a prueba uno Y me gustó mucho Y el packaging es súper bonito Mira Vamos a ver el color Es un dorado Como un marrón dorado Con destellitos Muy chuli Este seguramente lo deje para un sorteito El 16 O sea que el anterior El del 15 La niña bonita Vale ¿Esto qué es? ¿Qué es? Que es en tamaño grande ¿Qué es? ¿Qué es? Un gel de aloe vera ¿Qué te dice? Con aceite de árbol de té Y rosa de mosqueta Con beneficios asociados De hidratación Y efecto refrescante Vale Pues para el cuerpo Un gel de aloe vera En tamaño Normal De BMD Cosmetics El 17 Merry Christmas Papá Noel ¿Qué es esto? Unos viales De Proteoglicanos ¿Y de qué marca es? De Praxis Para piel seca Y normal Muy bien El 18 ¿Alguna te la entacho? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De la marca Durance Durance Que esta me vino una vez Una crema de manos Un body Vale Ah, vale Que te aporta Nutrición Vale Pues un bálsamo Para el cuerpo Pues muy bien El 19 Un botecito ¿De qué? ¿De qué? Ay, la habéis envuelto También hijos Que cuesta Que cuesta Que cuesta Que cuesta Quis Quis De la marca Hueleda Aceite facial reafirmante Vale Vamos a verlo Bien así Bien así En una botellita Pues muy bien Muy bien El 20 Son 25 productos Ni 21 Ni 24 25 Hasta el día de navidad Señores De la marca Zetapil De nuevo ¿Qué es esto? Un pan Dermatológico Un jabón Será Una pastilla De jabón Vale Pues muy bien Para todo tipo De pieles Oye aquí pone Muestra gratuita Prohibida Su venta Os hemos pillado ¿Eh? Os hemos pillado El 21 Vamos a ver Que viene aquí Otra mascarilla Una mascarilla Bueno Nos han dado Unos parches Para los ojos Unos discos Y ahora vendrá La mascarilla Digo yo Perdonad por el ruido Pues si También de la marca Iroga Antioxidante Y antiedad Este tisú Con ácido Y alurónico Muy bien El 22 Cuantas cositas Estoy viendo aquí Para sorteos Ya sabéis Que yo me compro Las cosas Y lo que no uso Os lo doy Vamos a ver Esto es un tubito Tiene pinta Mira Esta es la que me tocó La otra vez Que la voy a meter Que tengo Que la tengo Para sortear De hecho De la marca Durant Es una crema De manos ¿Vale? De naranja Pues muy bien El 23 Vamos a ver Que es esto Tan chiquitito ¿Qué es? ¿Qué es? A ver A ver Tres lubricantes ¿Vale? Para vuestro placer Que no puedo decir Mucho en Youtube Que luego me censuran A ver Pues tres Vienen Se ve Cada uno Con sus Efectos Esto irá Para un sorteito A otra Le metí Otro que me tocó Creo que fue Olguita ¿No te tocó A ti un serum Un lubricante? ¿Qué pasó con él? Que no nos cuentas Nada El 24 Algo chiquitín Este me va a costar Abrirlo ¿O qué? Ah, vale No puede No puede faltar No puede faltar Pues un rojito Para las uñas Para estas fiestas Y para siempre Vamos Es de la marca Mabala O sea Todos los productos Que están saliendo Son marcas buenas Son marcas buenas Y la marca Mabala Es una marca Que está muy bien De Todo productos Para uñas Y el 25 Bingo Hacemos bingo Señora Señora Hemos hecho bingo De la marca Olan Que es una marca Un poco carita ¿Vale? Olan Vamos a ver Este venía En un spoiler En el spoiler Del calendario De Adviento Venía esta Que es una crema Para la cara En tamaño real También Cuesta Como cuesta Viene en un botecito De cristal Y es una crema Hidratante Para el rostro Eso es Para el día Antiedad Hidratante Pues muy bien Pues muy bien Muy bien Ya hemos terminado 25 productos Y la verdad ¿Qué me ha parecido Por el precio que tiene? Es uno de los más baratos Junto con el de Primor Bosque Costó 30 euros Pues este casi 50 Y de momento No me he comprado Ninguno más O sea Estos son los calendarios Que me he comprado ¿Qué me ha parecido? Que está muy bien Está muy bien O sea Ya nos habían dicho Que su valor Era de más de 250 euros Y los productitos Son productos Que vamos a Consumir O sea Porque todos son Como muy ponibles Muy esto Pues yo que sé Que si el gel de aloe vera Que si mascarillas Que si Sombra de ojos Que si Esto Crema de manos Pues a mí me parece Que está muy bien Son muy buenas marcas Muy buenas marcas Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho No me he arrepentido Nada de nada En habermelo comprado Y bueno Pues eso Que hasta aquí El vídeo de hoy Que si os ha gustado Por favor Dale a like Suscríbete Déjame algún comentario De si Tú te lo has comprado O Que te han parecido Los productitos Que te ha parecido El calendario Si tú te has comprado Algún calendario Por cierto Y me puedes decir Oye Pues yo me he comprado Este y me ha gustado mucho O yo me he comprado Este y no me ha gustado nada No te lo recomiendo Para nada Pues eso Y eso Que muchas gracias Por verme Que nos vemos En un siguiente vídeo Y que seáis Muy felices Chao Ahora a recoger Todo esto Vale